Hola a todos, mi nombre es Ariadna de la Vega y soy doctora en psicología clínica y de la salud. Y bueno, con este vídeo quería daros unas pautas sencillas y breves que podemos aplicar para llevar un poquito mejor este periodo de cuarentena. Es verdad que se trata de una situación excepcional y hay bastantes cosas que pueden estar limitadas, pero también es importante, el consejo principal sería que nos centremos en todas las cosas que sí que están dentro de mi control, que sí que están en mi mano y que sí que puedo hacer, en vez de centrarme en lo que no controlo o en lo que no está en mi mano. Entonces es muy importante, por ejemplo, establecer una rutina, darle una estructura al día, cuidar mucho la alimentación, mantenernos activos, hacer actividades agradables, también intentar dormir bien y bueno, ver un poco la cuarentena como si fuera una oportunidad también, no solo una limitación, sino también a lo mejor una oportunidad de a lo mejor ordenar alguna cosa y siempre también importante apoyarnos en nuestros seres queridos y mantener el contacto con ellos, pues por ejemplo con una videoconferencia diaria. Gracias. Gracias.